Este programa llega a ustedes gracias a... Mis queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Recibimos a la doctora Mayra Molina, es pediatra perinatóloga, miembro de la Asociación de Medicina Perinatal. Con ella vamos a conversar sobre aspectos importantes de la salud de recién nacidos y del niño. Vamos a hablar de la prueba del tamizaje en el neonatal. Y de la lactancia materna. Sobre todo desmontar esos mitos y hablar de las bondades que tiene la lactancia materna, tanto para el niño como para la madre. Así que no se muevan, que regresamos en breve. Volvemos en breve. Soy migrante, soy nieto de migrantes, mi esposa y mis hijos son migrantes. Dejar su tierra natal en busca de un mejor futuro es una decisión difícil que cada año toman millones de familias en todo el mundo. Si algo nos caracteriza a los seres humanos a lo largo de miles de años de historia, son los constantes movimientos migratorios. Siendo viceministro de salud pública, el presidente me encargó establecer vínculos con la Iglesia Católica de Nueva York para impulsar proyectos que permitieran mejorar la adquisición de medicamentos y la administración de nuestros hospitales. Tiempo después, el Cardenal O'Connor y mi amigo Mario Paredes me ofrecieron la oportunidad de ir a los Estados Unidos a especializarme y trabajar allí como médico sirviendo a los programas sociales de la Iglesia de Nueva York, donde hay una gran cantidad de dominicanos y cuyo nivel de pobreza y marginilidad era motivo de gran inquietud y preocupación. Se dio así una oportunidad que no esperaba y que jamás pude prever. Y así son los caminos que Dios nos tiene reservados. Se abren puertas que ni siquiera tocamos y ya depende de nosotros cruzarlas. El primero de enero de 1991 viajé junto a mi esposa Inés y mis hijos a la ciudad de Nueva York. Dejamos atrás nuestras raíces, nuestros lazos familiares, nuestra patria, con su eterno verano caribeño y llegamos a una ciudad que nos recibió con una gran tormenta de nieve. Dice el refrán que después de la tormenta viene la calma. Y así pensé, con esta bienvenida luego todo será mucho más fácil. La verdad es que no. Aún con todo el apoyo que recibimos, pasamos mil vicisitudes. Yo no sabía inglés, debí volver a la universidad, no tenía muchos ahorros o recursos, una hija recién nacida de apenas unos meses y el varón de un año y dos meses. Mi esposa y yo éramos jóvenes y estábamos dispuestos a vivir esta aventura. Durante mi experiencia de desarrollo en los Estados Unidos, hasta limpié pisos junto a otros médicos para complementar nuestro sustento económico. En el Hospital St. Clair viví una experiencia que transformó mi vida para siempre y que sin saberlo, en ese entonces, casi 30 años después, me serviría para enfrentar la pandemia del COVID-19. A comienzos de los años 90, el Hospital St. Clair, dirigido por la Iglesia Católica de Nueva York, era el único hospital de la ciudad que atendía a los pacientes con SIDA. Ahí estaba trabajando yo. En el Hospital St. Clair, el 90% de los pacientes eran enfermos de SIDA. La mayoría de los médicos que trabajaban con estos pacientes eran médicos inmigrantes, pues muchos profesionales anglosajones se resistían a trabajar en ese hospital por la característica de la enfermedad. Fue una época muy dura. Veías morir entre 10 y 15 pacientes cada día, no importa lo que te esforzaras. Era muy triste ver morir a tantos chicos jóvenes, muchos de ellos del mundo del arte, y nosotros sin poder hacer nada para salvarlos. El riesgo de contraer VIH era muy grande para nosotros. Tienen que entender que, en esa época, un médico que se pinchara con una aguja sufría un martirio en tratamiento por varios meses al que tenía que someterse, para que al cabo del tiempo notificaran si había contraído o no el virus. Pero lo hacíamos porque era nuestro deber, nuestra vocación, y desde mi punto de vista católico, yo lo veía como una manera de entregarme a los más débiles. Solo después de 1996, cuando se aprobó un presupuesto especial y aparecieron todos los recursos económicos, los demás hospitales recibieron con gusto a los pacientes con SIDA. Pero en aquel momento, solo la Iglesia Católica y el Cardenal asumieron sin dudar esta responsabilidad. La experiencia de luchar como médico en la primera línea de batalla contra la epidemia de VIH-SIDA fortaleció mi vocación, pero fortaleció aún más mi fe. Cuando de niño sentí en mi corazón el llamado a ser médico, tuve que abandonar otro sueño, ser pelotero. Sin embargo, todo regresa en la vida y el destino me ha acercado una y otra vez al mundo del deporte. En 1998, por encargo del Cardenal O'Connor, establecí contacto con mi paisano, el don Roner Dominicano Sammy Sosa, para que visitara nuestras comunidades latinas y transmitiera un mensaje de esperanza, resiliencia y liderazgo, valores muy importantes para todos los inmigrantes. Fue una verdadera fiesta que nos dejó a todos con el ánimo a tope y que sin saberlo, abrió otra puerta para una misión mucho más delicada. A los pocos días, el Cardenal me pidió que viajara a Cuba para un servicio humanitario, facilitar el anhelado reencuentro del pitcher cubano Orlando, el Duque Hernández, con su familia para el último juego de la temporada de ese entonces. El Duque había desertado de su país un año antes, en 1997, y el régimen de Fidel Castro lo tildaba de traidor. Tenía prohibido regresar a Cuba y ellos no tenían permiso para salir de la isla. Viajé a La Habana con Mario Paredes para reunirnos con Fidel Castro y entregarle en mano una carta personal del Cardenal solicitando el permiso de viaje para su madre, sus hijos y su exesposa. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un médico yendo a hacer una gestión diplomática de tan alto nivel? Hay que recordar que durante años, la única diplomacia efectiva con el gobierno de Fidel Castro fuera de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia pudo conseguir que Castro liberara a los rehenes políticos o que se diera a dar visado de salida por razones humanitarias. Pasaron mil cosas en el viaje, pero en resumen, fue una verdadera odisea. Cuando nos reunimos con Fidel Castro, nos dijo, ¿pero por qué no dicen el último juego si está en el séptimo inning y los Yankees van ganando 4 a 0 en San Diego? ¿Cómo es posible? Tenía un pequeño radito y estaba oyendo el juego en su despacho. Mario Paredes, que es muy rápido, enseguida le dijo, bueno, es para el desfile, señor presidente, para el desfile. Pues ese era el último juego si ganaba a los Yankees. Castro comentó, y pensar que la basura que no puede ya ni jugar aquí es el mejor piche de las grandes ligas allá. Finalmente accedió y dio la aprobación. Fuimos hasta la casa donde vivían la madre del duque, su exesposa y sus tres hijas. En el traspatio de un traspatio, en una zona muy pobre. Cuando les dimos la noticia, no podían creerlo, no paraban de llorar de la felicidad. Al verlas, yo no dejaba de pensar en mi propia familia, en mi madre, en mi esposa y mis hijos. No dejaba de verme reflejado como en un espejo. Al igual que ellas, yo también soy migrante. No dejaba de maravillarme que Dios, el médico de las almas, nos haya llevado a Mario y a mí hasta allá para ser su instrumento y llevar salud y salvación a sus hijas. Una vez, me postulé como candidato a presidente del personal médico de un hospital. La noche antes de las elecciones, un médico cirujano anglosajón, que era el jefe de las elecciones, se retiró para correr contra mí. Y se dirigió esa noche a los médicos que habíamos ido y dijo que, ¿cómo era posible que cogieran a un médico extranjero que ni siquiera hablaba bien el inglés, que no conocía bien los reglamentos del país, que apenas tenía un par de años de graduado? Él habló primero y dijo todo eso. De hecho, dijo que yo no sabía hablar inglés. Todavía no lo hago bien. Después, me paré yo y dije, pensándolo bien, él tiene razón. Fue muy difícil primero para mi madre conseguir proteínas y leche para que yo pudiera estar sano y mi cerebro se desarrollara normalmente. Después, fue muy difícil para mi tío conseguir que yo ingresara en el colegio de la Salle para que pudiera tener una formación cristiana y mi educación hasta bachiller. Encima de eso, fue muy difícil tener que ir a la capital a estudiar donde yo no conocía a nadie y tener que trabajar en los campos de azúcar para ganarme un dinero pagando a los jornaleros haitianos en ese entonces. Y en ese entonces, sin saber inglés, estudiando con vela para presentar un examen en inglés de medicina. Y es cierto, todavía ni siquiera hablo bien en inglés. Encima de todo eso, lograr venir a este país y pasar todos los exámenes exigidos y hacer mi especialista, médico internista, para estar aquí enfrente de ustedes hoy. Creo que el doctor tiene razón. Definitivamente. Ahora bien, les voy a decir algo. Las cosas que yo he pasado y los obstáculos que yo he vencido para llegar y estar aquí enfrente de ustedes son mucho mayores que lo que él ha tenido. Y les aseguro que cualquier problema que tengamos aquí, de cualquier índole, yo encontraré la manera de resolverlo porque me he enfrentado a muchos problemas en mi vida. La de él ha sido fácil, la mía no. Ese misma noche, señores, obtuve el 90% de los votos de mis colegas. Nunca tengan miedo de luchar por sus sueños. Así parezcan una locura y nunca se sientan inferiores si alguien los hace sentir como ciudadanos de segunda. No nieguen sus raíces porque ese es su verdadero tesoro. Ser migrante no es fácil. Dejarlo todo y empezar de cero es muy duro, pero el esfuerzo, la honradez y la capacidad de superar obstáculos fortalecen el carácter y nos ayudan a alcanzar nuestros sueños. ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Como les dijimos, estamos en compañía de la doctora Mayra Molina, quien es pediatra, perinatóloga y miembro de la Sociedad de Medicina Perinatal. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes. En su casa también. Bienvenida. Doctora, esta primera parte realmente nosotros la tomamos para conocer a la persona. ¿Quién es Mayra Molina? ¿Dónde nace? Bueno, Mayra Molina nace en Santo Domingo. De padres capitaleños también. Soy única hija de mi madre. De manos de padre, de manos de padre, tengo tres. Casada hace 31 años con el señor Claudio Rinaldo. Hemos procreado dos chicas, Natalia y Estefaní. Ambas profesionales, gracias a Dios. Y en camino, una nieta. Ay, sí. Ya me enteré hace tres días. Qué bueno. ¿Qué la impulsó a estudiar medicina? Bueno, siempre decimos desde chiquita, realmente. Sí, me llamaba la atención cuando me llevaban al pediatra. Me gustaba tratar. Yo vivía cogiendo las muñecas y poniéndole inyecciones. Me inventaba los estetocopios. Y realmente en mi familia hubo una prima mía que era médico. Ella me llamaba mucho la atención. O sea, la veía servir. Y luego tuve un primo que también, conversando con él, yo quería seguir sus pasos. Y fue la persona que realmente cuando yo iba a entrar a la universidad, pues se encargó de mí de explicarme todo lo de cuando yo iba a entrar al colegio universitario. Cómo hiciera. Me dio seguimiento en la medicina. Y eso me impulsó. Mi familia y muchos médicos también. Cuando se lo dijo a sus padres, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la reacción? No, mi mamá se quedó tranquila. Mi mamá lo único que no le gustaba de la medicina era los primeros años que yo dormía con el cráneo arriba, con los huesos. Y eso decía, no, no, no. Eso no me gusta. Pero realmente después no, no, no. Mucho sacrificio. Sí, claro. Sí, yo recuerdo que una vez cuando yo estaba haciendo pediatría, y al inicio yo me desperté dando gritos, mucho llanto a medianoche. Corre, corre, que la sangre, que la sangre, que la enfermera. O sea, era algo que yo había vivido en el día y en la noche tuve un sueño. Y mi mamá me dijo, mira, si esto es así, déjame esto. Me está olvidando la muchacha, ya. Exacto. Y yo le dije, no, 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 mami, es que eso es lo que estoy viviendo con una intensidad fuerte. Y mucho estrés. Cuando tú de estrés, cuando tú estás en un hospital y tú no consigues una sangre para un niño, tú no consigues esto, pues son cosas que tú te las llevas en el subconsciente y te vas a acostar y vuelves. A nivel de fe, doctora, en su casa, ¿cuál fue esa experiencia? Porque yo sé que usted es una persona de fe, una persona de comunidad, una persona entregada. Sí, mira, estudié en un colegio católico, un colegio Marillac, de una madre muy católica. Desde pequeña aprendí a hacer con mi abuelita, con mi mamá, lo que era un rosario, a vivir una semana santa, ¿cómo se debe vivir? Porque me inculcaron que el año tiene 52 semanas, pero una es del Señor. Entonces, nunca fue conmigo, me voy de fin de semana, voy a hacer esto, nunca estuve en mis planes. Porque siempre me iba con los retiros del colegio, me iba a tener vida de iglesia. Pues comencé a tener, con esos grupos comencé a ir a la iglesia, fui a la Casa de la Anunciación, a participar en grupos juveniles. Entonces, luego me fui ya casada. Comencé a, una vez dije, de que los cursillistas tenían algo, que yo los pedía contentos y alegres. Y yo le dije a unos cursillistas, pero yo quiero de eso que ustedes tienen, invítenme. Y realmente hace 25 años cumplí en enero, hice mi cursillo de cristiandad, el que ha sido mi base y donde he aprendido y he sentado mi fe. Porque realmente a partir de ahí aprendí a congregarme, aprendí porque, claro, esto hay que estudiarlo también. Porque para tú defender tu iglesia, tú tienes que aprender. Y ahí es una escuela, nosotros asistimos a escuela todos los lunes, sin faltar. Y ahí aprendemos todos los temas nuevos para defenderla y para vivir nuestra fe. Entonces, luego, después de un año, cinco años en escuela de predirigentes, pasé a escuela de dirigentes, donde tengo ahí ya 15 años más, porque tuve cinco años fuera. Y hice entonces, he seguido como dirigente de cursillo de cristiandad por 15 años corrido. Dicen que uno va a los pies del Señor o por amor o por dolor. Lo he escuchado como que varias veces. En ese momento que usted decide formar parte de una comunidad y que veía a los hermanos con esa actitud positiva y muy feliz, como usted comenta, ¿usted estaba pasando por alguna situación? Para nada, para nada, al contrario. El Señor me trajo a sus pies contenta y ahí aprendí que en el dolor también encuentro al Señor. Entonces, el dolor vino después de yo estar, porque yo digo que hay muchas tentaciones de que tú abandones, pero no. La fe me ha sostenido en muchas partes, en muchas partes de mi vida donde lo he necesitado, donde me he visto bajita, pero siempre el Señor me da la mano y me levanta. Muy importante. Las personas que no conocen a Mayra Molina, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Cómo maneja el estrés? ¿Le gusta la cocina? No. No me gusta. ¿Qué te digo yo? Sí cocino si se necesita, pero yo tengo la dicha y la suerte de haberme casado con un chef. ¡Ay, Dios mío! Entonces, como él le encanta cocinar, en mi casa el que cocina es él. Entonces, él dice que sí, que yo cocino excelente y le hago cosas que él no hace, pero realmente tengo esa ventaja. ¡Qué bien! ¿Qué me gusta? Antes leía mucho, ahora debo leer, porque la carrera de medicina lamentablemente nunca se acaba y hay que vivir leyendo. Pero sí, me gusta salir a cenar, me gusta la playa. ¿Cuándo puedo? ¿Y con qué tiempo se lo iba a decir? Porque usted pedía a través de esa emergencia. Ahorita vimos lo que pasó, que la llamó ginecólogo. ¿Qué pasó? No, realmente cuando se puede, cuando se puede. Realmente hay que planificarnos. A veces, muchas veces mis hijas, ninguna de las dos hicieron medicina por ver cómo mami vivía. Ya. No hicieron. Me decían, no, yo, la chiquita una vez me dijo, yo no quiero tener una mamá perriatra. Ella no sabía decir la palabra perriatra, pero eso sucedió porque íbamos a un paseo, teníamos todo planificado. Y cuando por la mañana ella me toca la puerta, que nos cogió la hora, yo le dije, no se puede porque mami tiene un niñito malo. Y a esa, yo recuerdo eso, que una de las cosas que más me ha dolido, mi hija, con dos lagrimones, llorando que por qué ella no podía ir y que por qué tenía que tener una mamá perriatra. Pero lo han entendido a través del tiempo, lo han entendido, me ayudan, me... No, quisieron mi carrera, pero sí. Pero yo veo que esto es como parte de su vida también, su sentido de vida, la carrera. Usted la ha asumido bastante bien. Sí, sí. Yo amo mi carrera. Se le ve, o sea, le brillan los ojos y lo vemos también en las redes sociales y en todos los eventos en que usted participa. Yo sé que formó parte de la Asociación Dominicana de Médicos por la Vida, también, no sé si... De Médicos Católicos. De Médicos Católicos por la Vida. Ese monumento que se hizo y que está, creo, en el Episcopado, cuando desfilamos aquella primera vez por la calle El Conde, yo estaba ahí con esas manos que llevaban los de la vida. Sí, yo fui de ese primer grupo de Médicos Católicos. ¡Guau! Pero qué dicha, qué bendición, doctora. Sí, sí, sí. ¿Alguna anécdota? Cuando estaban formando... No, íbamos, íbamos, nos reuníamos mucho. Yo sé que hacíamos operativos médicos varias veces, lo hicimos. Y para mí era una satisfacción hacerlo. Realmente yo cuando hay que servir, pues me gusta, porque yo creo que lo que me han dado es para darlo. ¡Qué bueno! Y si lo puedo hacer a través de los hermanos, bueno, pues lo hago. Son bendiciones que yo recibo cuando doy. Así es. Como este es un programa educativo para la comunidad, sería bueno explicarle, doctora, dentro de las diferentes áreas que el pediatra se desenvuelve, la diferencia entre el perinatólogo, el pediatra, el neonatólogo, hasta qué edad la pediatría abarca. En mi río, porque hoy hablábamos en una reunión donde yo estaba de la pediatría. La pediatría realmente abarca desde que el niño nace hasta los 18 años de edad. Y aquí ahora últimamente estamos viendo que no quieren ver los niños, entonces están que no tienen ni dónde voy, a dónde voy, porque no me quiere el pediatra, pero no me quiere el de adulto. Entonces hasta los 18 años, porque el pediatra tiene no solamente de dar salud, ayudar a acompañar a esos padres cuando están pequeños, sino ayudar a encaminarlo cuando ese joven se va a lanzar al mundo, cuando ya va a ser un hombre o una mujer de bien. Encaminarlo, porque como pediatra tú te das, los padres lo ven mucho y tú lo ves de vez en cuando, pero tú ves desde otra óptica que no la ven los padres. Claro. Hemos hablado en reiteradas ocasiones que el médico pediatra es un médico primario, tan importante para la familia como el médico de familia, el obstetra, ginecólogo, el médico internista, y es el que acompaña desde los primeros años a ese ser humano. Bueno, hablábamos en el camerino, antes de entrar aquí en el programa, del acompañamiento de la mujer embarazada antes de dar a luz. La pre-consulta. Sí, la pre-consulta. Háblenos un poquito de eso y cuán frecuente es que los pediatras dominicanos hagan ese tipo de actividad. ¿Y qué tan importante es eso? Mira, no es tan frecuente, pero sí debería ser, porque yo les digo a las mamas, a las madres que van donde mí, mira, es muy diferente que yo te vea a ti en una sala de cirugía y te diga, hola, yo soy la doctora Mayra Molina, te voy a recibir tu niño, y comienza a preguntarte, tú tendida en una sala de cirugía con una anestesia, con no sé cuántas cosas puertas, nerviosa por el acontecimiento que estás viviendo, mira, ¿y qué tipo de sangre tú tienes? ¿Tú te has enfermado durante el embarazo y tu familia sufre de algo? No debería ser. Eso debería ser antes, que se conozcan, que las madres sepan quién va a ser que va a recibir su bebé. Y si a mí no me gustó esa persona, pues me cambio y me voy con otra persona que tenga empatía, no tiene que ser necesariamente el que me impongan. Entonces, es muy bueno cuando el pediatra que va a recibir un bebé, el neonatólogo, el perinatólogo, va a recibir un bebé, que se sepa esa historia clínica que tiene esa mamá, porque así te da las pautas de cómo tú vas a abordar ese bebé cuando nazca. Hay muchas madres que vienen con una patología y tú tienes, o algo que, bueno, si soy alérgica, yo, todo me da alergia, pues tú vas a tratar ese bebé diferente. También yo, que tengo que ver mucho con la lactancia materna, porque soy IBC en lactancia materna, debo saber, mirar los pechos de esa madre, no porque los pechos, ni el tamaño de los pechos, ni los pezones me impidan hacer una lactancia eficaz, no, sino cómo yo puedo enfocarme, ayudarla más para que esa lactancia sea completamente bien. Entonces, eso, eso, eso debería ser, desde todo médico que va a recibir un niño, debería conocer el tipo de sangre. Yo no puedo saber que la mamá es O positivo y que el papá es A positivo y que yo me entere en ese momento o no me entere y el bebé me salga con un A positivo y me haga una incompatibilidad, veo. Y entonces, está lo averiguando después. Yo estoy, ya yo sé que el papá es esto, que la mamá es O, que el papá es A, y yo voy a hacer esa tipificación y voy a estar pendiente de mi tipificación, a ver qué pasó y observar al niño, porque la mayoría de los casos no pasa nada. Pero hay otras veces que sí, que ese bebé, cuando un papá es A positivo, te puede hacer una incompatibilidad, veo. Que sería también importante decir qué significa el tamizaje neonatal, que de hecho usted no estaba hablando anteriormente de esto, y además, cuán importante es para la prevención de la muerte neonatal, sobre todo. Mira, el tamizaje neonatal, lamentablemente, en nuestro país no es obligatorio, no se hace de manera rutinaria, los seguros privados no lo cubren, la gente tiene que pagarlo y algunos, o sea, hay que pagarlo, sacarlo de su bolsillo. No está, hay citos que son baratos, pero no tienen la cantidad de pruebas que se requieren. Y el tamizaje neonatal lo que buscamos es enfermedades metabólicas, que no están en la cara, que no se ve un hemograma, pero que te va a ayudar mucho a esos bebés que tienen una genética con un defecto metabólico en su organismo, tú saber desde antes qué tiene ese bebé y cómo se va a abordar, porque cuando algún niño sale con una alteración en ese tamizaje, inmediatamente se pone en contacto lo que es un endocrinólogo, un cardiólogo, al órgano que va a afectar esa enfermedad que tiene ese bebé, y ya está en conjunto. Y eso es algo de prevención, estamos acostumbrados a siempre tratar, y es mejor prevenir que tratar. Y este país donde tenemos tantas personas falsémicas, nosotros somos cantidad de falsémicos, tenemos que no lo saben. Y a cada rato nosotros vemos que vemos un bebé que nace y tiene falsémia, y tú le preguntás quién es falsémico de la familia, y ni el papá ni la mamá saben, porque nunca se lo han hecho. Entonces, no todos los falsémicos tienen consecuencias, hay muchos portadores, sanos, sin problemas, pero hay el que tú de verdad te naces con problemas, que tú no lo sabes. Y tú estás buscando que el niño tiene dolor, que tiene una anemia, que tiene esto. Vas a tratarlo cuando ya venga una complicación. Igual que como vienen los problemas que vienen de hipotiroidismo. Un hipotiroidismo que tú no lo sabes. El niño te llega a seis meses y tú puedes tener un tarado después. Entonces eso se puede prevenir. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar en breve. No se mueran. Muy excelente. De regreso con la doctora Mayra Molina, pediatra perinatóloga, y estamos hablando, doctora, del tamizaje neonatal y la detección temprana de ciertas enfermedades metabólicas. Explíquenos en qué consiste, dónde es que le hacen el pinchacito al bebé, si eso le duele, si el niño se va a recordar. ¿Cuáles son las enfermedades? Nos habló algo de la carceña. Exacto, es tan inocuo, se le da al bebé después de cumplida las 24 horas de vida, después de 24 horas de vida hasta el mes, tenemos el chance para hacerlo. Y es en el talón, por eso le hice prueba del talón, porque en el talón se le da un pinchacito, se lleva sobre un papel de traza, tiene unos puntos y ahí se va poniendo, depositando un poquito de una gota de sangre del bebé y luego se manda a analizar. Hay compañías que lo mandan a analizar fuera y hay otras que lo mandan a analizar fuera y otras que lo hacen aquí. ¿Qué pruebas se detectan? Se detecta como lo que es una fersinifenilcetonuria, ya dije problemas de tiroides, problemas de deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, son muchísimas enfermedades metabólicas que si tú no lo sabes, muchas tienen que ver hasta con que el niño se exponga a comer algo y entonces ya lo comió, ahí vamos a tener un problema. ¿Cuántos niños hay déficit de amonio? ¿Cuántos niños vemos que tienen estas enfermedades y nos damos cuenta que las tenía? Cuando buscamos y buscamos y buscamos y a veces es el final del paciente. Si ya lo tenemos, sabemos cómo prevenirlo. Y nos habló también del yodo bajito y la consecuencia con la glándula tiroides que está en el cuello y la importancia de hacer un diagnóstico temprano porque el no darle manejo a ese recién nacido puede traer consecuencias funestas para el desarrollo, el crecimiento del sistema del cerebrito y la parte de salud mental de ese bebé. ¿Cómo podemos nosotros manejar eso y cuál sería la orientación a esa embarazada de qué cosas comer para mantener una buena cantidad de yodo en la dieta? Sí, realmente el enfoque de una embarazada no debe ser solamente con su obstetra, tiene que ser un enfoque multidisciplinario donde si vemos que hay un déficit de algo pues vamos al endocrinólogo, si tiene la presión alta vamos al cardiólogo, vamos al nutricionista porque muchas veces creemos que comer es nutrirse y no es así. Entonces debe ser un multidisciplinario, varias personas que entran, no solamente los obstetras. Los obstetras y los pediatras sabemos de mucho pero por eso hay sus especialidades. Hay madres que también que se deprimen durante un embarazo porque tenemos una psicología primatal, como también tenemos una madre que ha tenido una pérdida, que necesita una ayuda a no quedarse en su casa, como una madre que tiene un bebé que se quedó y se fue con los brazos vacíos. Es una madre que hay que ayudarle a atenderla. Una pérdida por mi lactancia, porque yo lo quería lograr y no lo logré, también es un duelo que hay que ayudarla, no solamente porque se vaya el bebé. Ya no se vaya y la famosa frase que tenemos, no, que se murió ese tú vas a tener otro. Pero no, ningún niño sustituye a nadie, ninguno sustituye a otro. Entonces necesita ayuda. Doctora, con ese tema de la lactancia materna, hay muchos mitos sobre la lactancia, sobre todo que duele mucho, que mira que yo no pude, mira que a los tres meses ya lo dejó. O sea, háblenle a nuestra comunidad sobre cuán importante es la lactancia materna, pero desestimando esos mitos. Porque sabemos lo importante que tiene a nivel de salud para nuestro hijo, a nivel físico, pero cuán importante es ir desestimando esto. Mira, yo soy una apasionada de la lactancia materna. Realmente la lactancia materna, lamentablemente, hay universidades, solamente creo que hay una sola, que tiene la carrera de lactancia materna como materia. Antes la tenía opcional y ahora ya la tiene, creo que fija, pero la pusieron en el pensum, solamente. Y realmente no se le da a los pediatras, a ninguna especialidad. Se le habla grandemente de lo que es la lactancia materna. Es algo tan vital y tan importante, porque una lactancia materna, desde el inicio, te va a crear la zapata de ese ser humano. No solamente a nivel inmunológico, sino al cerebral. Del vínculo. Del vínculo materno. Es un niño que va a sentir menos abandono. Así es. Señores, se han hecho estudios de que en delincuentes y que se veía que habían delinquido más personas que nunca habían sido amamantados. Entonces, eso, tú dar lactancia materna no es solamente llenar la barriga, es llenar ese corazón de amor también. Y que se sienta protegido. Se sienta protegido. La lactancia materna no duele. Si a alguien le dolió la lactancia materna, en algún momento hay que buscar qué está pasando. No nos podemos llevar a decir, ay no, porque duele, entonces tú tienes que aguantarte. No, no, no. Algo está pasando. Hay un mal agarre, hay un frenillo sublingual. Hay algo que hay que ponerle inmediatamente un cierre para que esa lactancia sea fructífera. También muchas madres no entienden los famosos brotes o picos de crecimiento. Y en los picos de crecimiento hay tres picos importantes en la lactancia materna. Uno es entre los 11 y los 17 días. Una madre recién parida, un bebé que quiere comer, 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 comer. Entonces la mamá se desespera, yo no tengo leche, está llorando. Aparece la familia al lado, mira, toma esta botellita que no es nada. Ay, sí, de verdad. Y realmente no se entiende que es lo que ese bebé necesita crecer un poco más, va a succionar más y esa leche ha cambiado el sabor. Entonces va a pasarse un día terrible, pero eso va a pasar. Eso es clave. Hay que enseñarle eso a las mamás que para tal día tú vas a estar prevenida porque eso pasa otro pico a las seis semanas también. Y el tercer pico, que es el más difícil, ocurre a los tres meses. Por eso ustedes han escuchado que la lactancia materna, la mayoría de las mujeres dicen, yo di tres meses porque ya los tres meses se me secó. Y no es así. Lo que pasa es que el niño de tres meses ya está distraído, ya mira su entorno, ya llega papá, sonó el teléfono, tocaron la puerta y el niño está comiendo. Y hace así, mira. Entonces la leche al principio te baja de, ustedes lo saben, de mirar una mamá, su niño llorando, de mirar una ropita, una ropita, ya viene la leche. No, ya hay una regulación al tercer mes. Entonces el bebé debe durar dos minutos succionando para que esa leche baje. Entonces el bebé, como no está acostumbrado a esperar, porque el diente le llega, se desespera. Y ahí viene que el niño mueve su cabecita, se quita, se pone, se quita, se pone, hasta que la leche baja y se queda tranquilo. Pero eso no lo entienden. El que lo está mirando dice que tú no tienes, porque a eso se aúna que los pechos van bajando de tamaño y solamente se llena. Cuando el bebé succiona, pasa los dos minutos, viene el reflejo de eyección y se vuelve y se llena los pechos de leche. O sea, aunado a eso, da tanto miedo, me lo estoy viendo bajito, no tengo, el bebé llora, se quita y se pega, ya yo no tengo leche. Y viene la maravillosa formulita. No es así. Debo decirle que tengo muchos años en la carrera de medicina y es la primera vez que oigo una explicación de esa naturaleza y que probablemente si no la escucho, hubiera pensado a los tres meses también que era que la señora no tenía más. Y sería bueno también que las madres sepan qué pueden beber, porque es verdad, tómate este chocolatico, tómate eso, ¿qué es lo que la madre puede tomar para que tenga más leche? Mira, yo tengo una frase muy cómica y se la digo a todas las madres, que yo le digo que el único té que yo recomiendo es el té de te lo pega. Te pega tu bebé y vas a tener leche, porque la lactancia materna, mayor succión, mayor producción. ¿Qué agua? Claro, normal, porque todo ser humano tiene que hidratarse, su doble litro de agua al día y la lactancia cuando tú estás lactando te da sed. Al darte sed, pues toma el agua, pero no tienes que atiborarte de agua porque entonces vas a estar pletórica. Los famosos tés no hacen nada, están en la mente de la gente. Mucha mamá me dice, ah, sí, yo me voy a tomar té que a la larga le hacen daño a los niños. Utilizamos té de aní de mamá, té de los famosos té de aní, pero eso le pasa al bebé y entonces. Tenemos niños con convulsiones, o se lo damos al bebé también. Entonces, tú sabes que la mayoría de los té son sustancias tóxicas, entonces no usarlas. La famosa sopa de bacalao, que es una de las cosas que más todo el mundo conoce. Y yo le pregunto, ¿y qué te da el bacalao cuando tú te lo comes? Set. Y entonces, ¿qué tú tomas? Agua. Y entonces, eso es lo que te da. Por eso tú tienes leche. Y el chocolate de agua, yo le digo a la mamá que lo único que le produce es estreñimiento. Y una cesareada con estreñimiento, imagínense dónde vamos a parar. No da nada, además el chocolate tiene cafeína. Y una de las cosas que no le damos a los bebés es que a la mamá le bajamos el café a una tacita al día, porque la cafeína excita al bebé, lo pone nervioso. Después de esta muchacha, no se calla, no se duela, no se duela como nosotras. Y si tú como madre no estás calmada, olvídate que el bebé no se va a calmar. ¿Hasta cuándo debemos lactar? ¿Cuál es el periodo que ustedes recomiendan? ¿Cuál ha sido el récord de mayor menú? Va a traer un dilema eso, doctora. Va a traer mucho. Mira, realmente la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna, exclusiva en los primeros seis meses. Con alimentación complementaria a partir de los seis meses a los dos años. ¿Qué pasa? Pero hay otra cosa, se lacta hasta que mamá y bebé quieren, porque es un binomio y los dos deben estar de acuerdo. Esas madres que dicen, no, ya yo al año te lo quito y ya. ¿Y el bebé? Va a vivir un duelo, tú le estás haciendo un daño, vamos a irlo dejando poco a poco. Entonces lo vamos haciendo, pero no así. ¿Qué yo te digo? Yo he visto... El famoso destete. El famoso destete, que es un duelo. Y en España, por lo menos, hay la corriente de que yo he visto muchas mamás que duran hasta los siete años dando lactancia a tu bebé. Y yo le digo mucho que la tosigan, le dicen, pero ¿hasta cuándo tú lo vas a dar? Ese muchacho está grande. La presión social. Y yo le digo, deja la presión social, dile que hasta que vaya a la universidad tú lo vas a estar dando. O sea, porque es que el bebé, después de dos años, no busca tanto alimentación, busca el apoyo de la madre. Porque en el día se va, corre, va a la escuela, juega, pero cuando llega, quiere el seno de la madre. Como cuando nosotros llegamos a nuestro hogar. Yo le digo a las madres una frase y es que sus brazos es el aeropuerto de este mundo. Cuando llega un bebé, por eso yo abogo mucho por el apego precoz en la hora del nacimiento, porque ese bebé llega a donde tiene ruido, luces, de todo, después de estar en ese antro materno. Y lo que debe encontrar es esos brazos maternos que le diga, yo estoy aquí para ti. Así es. Y encontrar en ese momento, que para mí me da todo el resultado del mundo, que ese bebé huela a esa madre. Porque, por si no lo sabían, el calostro que emana a la madre, cuando tan pronto se despega la placenta, comienza a subir el calostro, porque la naturaleza de Dios es maravilloso, nos hace perfectos. De inmediato, vente, está preparada la madre. El bebé lo va a oler y le huele al líquido aniótico donde él vivía. ¿Y a dónde se va a dirigir? Al seno, claro. Vamos, doctora, a una breve pausa. Y ustedes no se muevan, que continuamos con este tema tan interesante. Los dios eran buenísimos. Los dios eran buenísimos. Y estamos de vuelta con la doctora Mayra Molina, quien es pediatra y perinatóloga. Estábamos hablando en el último segmento de la lactancia materna y realmente ha sido impresionante la manera como la doctora nos ha ilustrado sobre ese proceso. Y nos ha ido llevando de la mano conociendo cosas que son de altísima importancia. Aprovechando su presencia, doctora, yo creo que sería importante también identificar en esa paciente embarazada qué nosotros podemos hacer, no importa que tengamos limitaciones de recursos económicos y pobreza. ¿Qué cosas no debe hacer la mujer embarazada para tener un bebé lo más saludable posible? Mira, una de las cosas que más daño está haciendo es el alcohol. Encontramos que hay cantidad de bebés que mueren y tienen ese síndrome alcohólico fetal porque las mamás beben. El famoso traguito que una cerveza no me va a hacer nada. Se me limpia el muchacho. Y esos bebés de una madre que está bebiendo, está consumiendo ese alcohol, igual las drogas. Esos bebés nacen y hacen lo que se llama un síndrome de abstinencia porque no lo están recibiendo porque lo recibían durante el embarazo. Y esos son bebés que comienzan entonces, van a tener problemas respiratorios, problemas de una restricción de su crecimiento. Y van a tener muchísimos problemas después que a la larga podrían llevar al traste con la muerte de ese bebé. ¿El asunto del tabaquismo? También. El tabaco es otra de las cosas que, señores, el tabaco, la hemoglobina, es la que lleva el oxígeno a la sangre y lleva también al cuerpo del bebé porque es de la mamá que le está recibiendo. El tabaco te va a disminuir esa hemoglobina en tu cuerpo, restringe. Y que vamos a tener niños más pequeños, bajo peso, restringidos y con muchísimos problemas. Y el tabaco, también después de haber parido, inclusive causa, tenemos el tabaco, las personas que son fumadores pasivos. ¿Cuántos niños asmáticos tenemos en la casa y con muchísimos problemas porque los papás fuman? Y dicen, ah, no, pero yo me lo fumé afuera de la casa. Cuando tú llegas con este olor, también le estás haciendo daño al niño. Sí. Dentro de la consulta suya como perinatóloga, neonatóloga, ¿cuáles son los casos que, las enfermedades que más comúnmente ven? Normal, lo que vemos las diarreas, en épocas de gripe vemos gripe. Hace poco tuvimos un brote fuerte de lo que era la influenza porque ya se ha visto mucho en nuestro país. Pero realmente yo puedo decirte que no tengo tantos pacientes enfermos. Porque la mayoría, te podría decir, que el 90% de mis pacientes son lactados. Entonces, tengo esa dicha, ese privilegio de que van donde mí por esto y tengo que acompañarlas. A veces me da trabajo, no tienen el apoyo de la familia y van donde mí. Lloramos juntas, lloran, pero lo logran. Entonces, tengo muchos bebés sanos, muchos bebés sanos. ¿Sabes qué? Ese tema, obviamente, de la prevención en las mujeres embarazadas es vital. Pero yo pensando, o sea, normalmente uno se da cuenta de que está embarazada después como de los tres meses. O sea, y eso es un momento vital para la prevención. Sobre todo, la importancia de tomar el ácido fólico, las prenatales y demás. Y vemos muchas mujeres embarazadas que se dan cuenta después. Entonces, ¿qué tan problemático pudiera ser esto después? Porque voy a poner un ejemplo, señores. Las mujeres que están en un tratamiento para el acné, o sea, sabemos que no se pueden tomar esos medicamentos. O pueden tener una pérdida o pueden tener una malformación. Una malformación. El ácido fólico es importante porque tiene que ver con su, a nivel del tubo neural. Entonces, lo recomendable es que desde que una madre está en busca de bebé, comience por lo menos seis meses antes a tomar lo que es el ácido fólico. Tratando de prevenir. Que no se beba la botella que le dicen. Que no se beba nada de eso, nada de eso. Por favor, el ácido fólico. Claro, ácido fólico. ¿De qué otra forma también la mujer puede preparar su cuerpo, doctora? Nutrición. Hablamos de nutrición. Comiendo esta comida chatarra, pues no vamos a ninguna parte. Debe ser una nutrición balanceada. Que porque yo estoy antujada, entonces yo me voy a comer chimí todas las noches. No, balanceado. Que porque yo estoy embarazada, me tengo que comer todos los dulces del mundo. Tenemos que evitar una diabetes. Sí, porque tengo que comer por dos también. Exacto, no debo de comer por dos. Tengo un feto dentro, pero no. Tengo un bebé adentro, pero yo con una buena nutrición se va a sostener. No tengo que comer por dos porque la obesidad trae problemas también. Trae niños restringidos, viene una hipertensión arterial, viene una diabetes y ahí vienen todas las complicaciones. Entonces, una embarazada. El aspecto de las vacunas, ustedes son los abanderados en el proceso de vacunación. De hecho, el primer encuentro, la primera jeringuilla con la que nosotros nos topamos cuando nacemos en el mundo. Gracias a mí, no me recuerdo. Pero esa no es vacuna, esa es la vitamina K que ponemos para evitar el hemorragio del recién nacido. Pero sí, las vacunas, yo soy abanderada de las vacunas porque yo digo, más gente habla ahora que hay niños autistas por las vacunas, pero yo te digo, ¿cuánta gente se vacuna en el mundo? ¿Y cuántos autistas hay? Sí, entonces tú previenes mucho más enfermedades con las vacunas. Cuando tú comparas a tanto de autismo, muchas veces tienen su predisposición y van a ser autistas. Fue una coincidencia. Y fue una coincidencia. Y antes se hablaba de que la vacuna tenía antimerosal, algunas, y ayudaban a producir autismo, pero ya hace tiempo que esa vacuna con timerosal se erradicaron del mercado. Entonces, señores, vamos a vacunar a nuestros niños desde el nacimiento. Todo lo que se puede evitar para darle una mejor salud a nuestros niños, tengámoslos. Hay vacunas que son tomas gratuitas. Sí, eso es así. Las de los dos meses, la tuberculosis, que mucha gente quiere no vacunar de PSG y tuberculosis. Señores, en este país está lleno de tuberculosos. Y la tuberculosis no es como antes, que decían, ay, fulano sí es flaco, parece un tuberculoso. No, no es en la cara que se ve. Hay grandes, gordos y colorados con tuberculosis. Entonces, ¿cómo se pega la tuberculosis? Con las gotitas que salen de nuestra boca cuando hablamos. Y un bebé, todo el mundo va y lo ve y lo saluda y lo brinca. Y tú tienes una tuberculosis y tú le estás dañando a ese bebé. Que no es que no le va a dar, cuando tú lo vacunas, una tuberculosis. Le puede dar, pero no le da la forma grave de tuberculosis, que es la tuberculosis meningia, que esa sí te deja un vegetal. Entonces, vamos a evitarla con una simple vacuna y ya. Y esa vacuna es gratuita, vayan a los centros, vacunen a sus niños. Se descuidó mucho el esquema de vacunas con la pandemia. Retomarlo de nuevo a los dos, cuatro, seis meses al año. Hay vacunas que, lamentablemente, el sistema de salud no la tiene a nivel público. Están solamente a nivel privado. Y una de las cosas que estamos tratando de luchar como sociedad, de que se legisle en favor de todas esas vacunas que faltan, para nosotros tener mejor salud en nuestra población, en nuestros niños. Excelente. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles acciones está haciendo la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora? Bueno, mira. Sobre todo, que usted estaba comentando sobre el anteproyecto de ley de la mitad. Sí. Hoy estuvimos, precisamente, una reunión muy importante con miembros de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Cámara de Diputados, y con algunos senadores. Entonces, la senadora Lía nos llevó ante el señor Pacheco para volver a introducir, ya se había aprobado en una primera lectura, los senadores lo habían aprobado, sobre el tamizaje no natal, la importancia de realizar el tamizaje no natal en nuestros niños, en los hospitales. Salimos muy contentos, porque se nos habla de que ya lo iban a volver a introducir, y dentro de poco va a ser una ley, y sería un gran, gran, un algo grandioso para nuestros niños, crecien nacidos, que sepamos ya dónde tenemos que irnos, porque en otros países son, se lo hacen a todo niño, sin investigar. Es bueno, un protocolo estandarizado. Un protocolo estandarizado, y países que vemos al lado, como Guyana, Martinica, lo tienen, pero digo, bueno, están apoyados por potencias, potencias como son Inglaterra, Francia, y ese tipo de cosas, nosotros no, pero es tan simple, es tan poco lo que se gasta, pero tanto lo que se previene. Yo tengo que un niño es falcémico, porque comienzo a tratarlo desde ya, voy a gastar menos, que si ese niño yo me entero después, con una crisis yo tengo que internarlo, y va a gastar un dineral. Claro, un proyecto de alto impacto a bajo costo. Otro elemento que debemos aprovechar, la doctora, aquí, es el asunto de que cada vez estamos viendo niños cada vez más gordos, el número de obesos es visual, y no hay que hacer muchas estadísticas, y sin duda, esa es una obesidad que va a llevar a diabetes tipo 2, y la pregunta es, ¿quiénes preparan la lonchera? ¿Quiénes preparan lo que el niño se va a comer? Sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos desde el punto de vista de una pediatra como usted, a la familia, teniendo en cuenta los aspectos económicos? Porque es que a veces la gente cree que una buena nutrición está atada a un presupuesto económico alto, y no es así, es un asunto de distribución. Imagínate, en los campos mucha gente vende los huevos para comprar una Marta Morena, entonces eso no es nutrición. Realmente, las redes han ayudado mucho a lo que es una nutrición. Yo digo que las mamás deberían, yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que hay que salir rápido por el tráfico de sus casas, pero vamos a detenernos una noche antes, hacer una lonchera saludable en un bebé. No manden jugos, los jugos están por la Spagán, la Sociedad de Gastroenterología Americana de Pediatría hace mucho, que no se están dando. Un niño de un año, tú no debes darle jugos, dale la fruta, manda la fruta, esos hueitos de caja tienen muchísima azúcar, y te van a predisponer a lo que usted dice, obesidad, diabetes, y tenemos que esa generación del futuro cuidarla, porque estamos viendo que cada vez más personas jóvenes están teniendo infartos, hay muchísimos diabéticos, vamos a prevenirlo, llevándolo en chera saludable, vamos a comer huevo, vamos a comer fruta, vamos a comer viveritos, pero vamos a comer las carnes asadas, no las frituras, eso a cada rato de los premios a los niños, son te voy a llevar a comerte el hamburgues, no, vamos a prepararlo en la casa, vamos a hacerlo. Me están dando, me están dando. Exacto. Sí, así es. Es que hay como que la forma más fácil, pero es más gallina. Exactamente, exactamente. Vamos a dilatarnos un poquito más, ahora levantarnos un poquito más temprano, nos acostamos un poquito más tarde, y preparemos unas loncheras que realmente lleven una buena nutrición a los niños, porque de verdad, lo que pasa es que también en nuestro país tenemos la percepción de que el niño gordito es el niño sano, y queremos verlo y hacerle así. El famoso bebé Gerber. Que el bebé Gerber, o la rodita, o como el de Michelin, que lo vemos lleno de roquita. Y la abuela, no es así. No tiene que comer, no tiene que comer. Exacto, y no es así. La gordura no es sinónimo de salud, todo lo contrario. Claro. El asunto del control de fíntere, ese niño, por ejemplo, que se orina en la cama a los tres años, ¿qué deben hacer los padres? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Mira, yo tengo niños que tienen siete años orinando, si los papás y los mamás me dicen, yo también me orinaba a esa edad. O sea, realmente, pero cuando un niño ya debe tener un control de fíntere de dos o tres años, ya no lo tiene, vamos a buscar qué está pasando, si es que se está llenando de agua, si es que está comiendo mucho antes de acostarse, qué es lo que está pasando, cómo estamos refrigiendo líquido, pero también nos vamos a ver si hay algún problema en esas vías urinarias. Si nos vamos a un urológico, nefrólogo, si todo está perfecto por ahí, entonces nos vamos, no a castigar al niño, porque tú no lo puedes castigar, sino a irte donde un psicólogo, a ver qué vamos a hacer para poder ayudar a ese niño. Sacrificio de parte y parte. Claro. Eso es clave que la doctora lo señale, porque a veces las causas no son orgánicas. Psicológicas. Hay un problema de trasfondo psicológico. Sí, me dieron una pela, me nació en el manito, y yo no lo hacía y ahora me lo voy a hacer. No sabemos. Algo, tengo miedo con algo. Ahora vemos que hay cantidad de abuso infantil, y a lo mejor eso es una manifestación de que algo está sucediendo, y nos debe de amar, ojo, qué está pasando, porque mi hijo se está comportando de esa manera. Por eso que usted decía lo importante del trabajo multidisciplinario, o sea, que esos padres tengan también otros equipos de especialistas, donde se puede identificar la problemática y referir. Claro. Ahora que la doctora habla de que nació un hermanito, un hermanito, ¿qué recomendación le damos a los padres que tienen un bebé? ¿Y al año tienen otro? No, que tienen uno de dos o tres años y le nace un bebé. O sea, ¿es normal ese celo? ¿Qué debemos hacer como padres para mitigar? Mira, es tan normal como que tú eres el dueño de tu casa y alguien te la quiera quitar. Eso es lo que se entiende. Entonces, debemos hacer partícipe a ese bebé desde el embarazo. Mira, vamos a tener un hermanito, viene un hermanito a la casa, una hermanita, que ese bebé participe. No llevarlo, a ver si... Yo no soy partidaria de que los niños vayan a las clínicas, pero sí se podría llevar en el momento, sobre todo, de que nos vamos a la casa con ese bebé. Que yo no... El bebé no esté en su casa, el niño grande, y le llegue porque me trajeron este que me va a ocupar a mi puesto. Vamos a llevarlo juntos. Vamos a... Tu hermanito te trajo un regalito. Hacerlo para ti si vamos a cambiar un pañal. Pásame la toalla. Mira, vamos a hacer... Ir enseñando las partes de tu hermanito y porque él llora. Y no es como tú. Mira, llora porque yo le voy a dar la tete, pero tú eres grande y yo te voy a dar esto. O sea, hablando, hablando, el niño se entiende. Y el niño no siente que está desplazado porque a nadie le gusta ser desplazado. O sea, yo digo que los padres ahí juegan un momento importante porque mamá está lactando. Mientras mamá está lactando, mamá le enseña que lacta. Y yo le digo muchas veces, si tu niño te pide, dásela. Dásela. Aunque después te la rechace. Tú le dices, eso se le da a los niños grandes, pero a los bebés, y se le da a los bebés y tú, pero si tú quieres, vamos a probarla. No te la rechace porque entonces te la va a pedir muchas veces. Porque a él sí y a mí no. Entonces debe ser con psicología realmente. Hay niños que de verdad hacen una regresión de esfínteres, como usted decía, hacen una regresión de sueño, lloran por todo, se ponen sensibles y eso no se puede tratar dándole una pela y que no, que porque... Eso es así. No, no. Psicología con esos niños. Además, yo digo en parte que los adultos son un poco crueles. Somos tan crueles que decimos, ay, ya te embromate porque ya te quitaron una pierna. Baja el otro hermanito en la otra pierna y llegamos a ver un bebé y está el hermanito ahí, llegamos con un regalo para el bebé que nació y el otro. No. Yo digo, le digo a las mamás y los importantizo, y le digo a los niños, mira, tú vas a ser mi guardián cuando van a la clínica. Tú le vas a decir a todo el que llegue que tiene que lavarse las manos para tocar tu bebé, pero tú tienes que tocarte también porque los niños tienden a tocar su hermanito y le dicen, no, no, lo toqué, no, no. Lávate las manos y tócalo y dile a todo el que venga que lo toque y que sea tu bebé que le enseñe el hermanito a la persona que llega. Claro, está incluyendo. Porque el bebé está aquí y yo entro por esta puerta y miro al que está ahí y yo no lo veo porque voy a ver el bebé. Señores, importanticemos a ese que está ahí, no solamente el que llegó. Claro. Y eso del regalo me recuerda también que a la embarazada, o sea, a la mujer que también dio a luz, también sería bueno llevarle un presente. Claro que así. Porque también la desplaza. Ah, que el bebé, pero oye, mi yo, ¿dónde quedo? Y esa madre que tiene todas esas hormonas a flote, que es por la flor de piel, hipersensible, que llora por todo y como piensan todas, yo no puedo y cómo yo voy a hacer con esto porque es normal, es normal que ellas se sientan incapaces. Yo le digo que todo en la vida trae una etiqueta que te dice cómo hacerlo menos un bebé. Ay, Dios mío. Aprovechando que tenemos la pediatra y la psicóloga aquí en el programa. Nos quedan tres minutos. ¿Qué debemos hacer con esa madre que se pone llorosa, sobre todo después del primer parto, que se pone media depresiva? O sea, ¿cuál es la fórmula? Eso es normal, que haya una hipersensibilidad, pero hay algo que se llama el baby blues o la tristeza postparto que realmente sucede en las dos primeras semanas. ¿Verdad, doctora? Pero, ¿qué hay que hacer? No, apoyarla. Y ocurre en el 80% de las madres. Exacto, el 80% de las madres. Eso es algo normal. Ahora, si trasciende una depresión postparto, pero esto es algo que requiere el apoyo tanto de la familia, de los relacionados, del equipo médico y pronto pasará. Todo ese cambio, ese proceso de hormonas, el tema del embarazo, el postparto, el tema de la lactancia. Hay muchos factores que inciden para que ella se sienta así, pero es algo habitual. ¿Cómo es que la vida cambia de la noche a la mañana? Ay, sí. Y hay un duelo también porque tú ya cambias de identidad. Doctora, ¿dónde está usted en su consulta? ¿Dónde la podemos contactar? Yo estoy en el centro de docencia y ginecología, en el tercer piso. El número de teléfono para comunicarse es el 809-689-5619. Trabajo de lunes a viernes por citas, porque la pandemia me enseñó algo y era trabajar por cita y trabajo mucho más organizada. No tienen que esperar porque también una madre con un niño se cansa mucho esperando y la tengo por cita para que vaya cada tiempo a su hora. ¿Algún mensaje a nuestra comunidad sobre todas esas madres recién paridas? Nada, esta es una etapa lindísima y el Señor te ha dado la oportunidad de ser madre y es uno de los privilegios que tenemos las mujeres, dar vida. Entonces, vamos a darle vida a esos bebés, pero vamos a darle a la sociedad también, un ser humano que sirva a la sociedad, sirva al mundo y del cual siempre nos sintamos orgullosos. No abandonemos nuestros hijos nunca, démosle el cariño que necesita y el amor que ellos están esperando de nosotros. Bueno, con este gran mensaje de la doctora Mayra Molina despedimos el programa de hoy. Gratísimo haberle tenido aquí. He aprendido muchísimo y he disfrutado mucho de su presencia. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. A ustedes, bueno, nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias! ¡Gracias!